Hoy en Campeones venimos a recopilar varias de las camisetas del fútbol europeo que ya se han desvelado para la próxima temporada. Las hemos recogido de Footy Headlines, la web de referencia en el mundo de las equipaciones. ¡Vámonos de viaje! Empezamos en España con la camiseta más loca de este año. No sabemos si el Barça quiere inspirarse en Croacia o en un tablero ajedrez, pero los culés han dado un giro radical a su historia cambiando las rayas por cuadros. En el Real Madrid quieren volver a tiempos mejores y por eso la próxima camiseta tendrá detalles dorados como la Liga de los 100 puntos con Mourinho. El Atleti, por su parte, ha apostado por un estilo clásico tras innovar en las últimas temporadas. De hecho, recuerda bastante a la E2011-2012, la primera de Simeón en el banquillo colchonero. En el Atleti Club vuelven a dar protagonismo al color negro y si antes estaba en el cuello, ahora aparecerán las mangas. Otros dos clubes rayados de España, Betis y Español, ya saben cómo vestirán. La gente del Betis se ha asegurado de que no falten rayas y se han puesto 19 en su camiseta junto a un cuello de polo. Mientras que en el Español no han sido demasiado innovadores. Vámonos ahora a Inglaterra, donde el Liverpool ha mirado a su pasado para traer de vuelta rayas de su camiseta de 1982 y el Manchester United también ha querido apuntárselo retro con una equipación clásica en homenaje al triplete del club en 1999. En el Arsenal estrenan su acuerdo con Adidas y después de muchos años, los Gunners pueden presumir de tener una elástica realmente bonita. Sus vecinos del Chelsea han optado por homenajear a su estadio, aunque lo que para algunos es un diseño basado en Stamford Bridge, para otros es un dibujo mal hecho. Volamos a Alemania para encontrarnos otro homenaje a un estadio, en este caso por parte del Bayern, aunque lo mismo podría ser un tributo a la Allianz Arena que a un colchón. Su gran rival, el Borussia Dortmund, ha presentado una camiseta en la que la mayor innovación es la banda que tiene en ambos hombros. ¿Y qué han hecho en un país donde la moda es tan importante como Italia? Pues en el Inter han optado por introducir detalles blancos en su equipación y romper la verticalidad de las líneas a la mitad de la camiseta. En la Roma se han lanzado la innovación y aunque han metido unos rayos que no tienen mucho que ver con la historia del club, aquí lo importante es hacer cosas distintas. Hablando de historia del club, para la Juventus las rayas han pasado a estar sobrevaloradas y ha partido la camiseta en una mitad negra y otra blanca, algo que no había sucedido nunca antes en sus más de 120 años de historia. Donde sí quieren rayas es en el Milan y es que es probable que en su nueva elástica no quepa ni una más. Damos ahora un salto muy rápido a los Países Bajos para ver uno de los diseños más bonitos del año, el del Ajax, con detalles en negro y un corte clásico. Y terminamos nuestro viaje por Europa en Francia porque el PSG ha cambiado de idea tras el extraño diseño anterior y vuelve un toque más simple pero moderno, recuperando el blanco en su franja central. Hasta aquí nuestro repaso a las camisetas de la próxima temporada que se han filtrado hasta el momento. ¿Cuál te ha gustado más? ¿Piensas comprarte alguna? Cuéntanoslo en comentarios y si te ha gustado el vídeo dale a like, suscríbete y activa la campanita. ¡Hasta otra!